Hola a todos, mi nombre es Perla Fernández, soy violinista originaria de Jalapa Veracruz y desde hace algunos años me he enfocado en la interpretación de música contemporánea. A veces la música de compositores actuales es un poco difícil de escuchar y entender, por eso en estos tres vídeos estaré explicando los sentimientos que el compositor quiso plasmar y mi interpretación de esta obra para lograr un mejor entendimiento al escucharla. Primero hablemos un poco del compositor Christopher Lowry. Nativo de Nashville, Tennessee, es uno de los violistas y compositores más importantes de su generación. La obra de la que hablaré en estos vídeos, llamada Los temblores, está inspirada en los terremotos del 2017 sucedidos en México. Elegí esta obra porque considero que representa los sentimientos de tragedia y desesperación que el mundo está viviendo en estos momentos de la pandemia y podemos vincularlo a ellos. La obra comienza con una sensación de desesperación, miedo y caos. En medio de este caos los instrumentos dialogan tratando de buscar soluciones. Posteriormente se escuchan gritos con todos los instrumentos juntos tocando acordes muy raros y fuertes. Finalmente todo se calma y continúan con el diálogo entre instrumentos. El último fragmento de esta sección es muy rítmico y completamente diferente a todo lo que escuchamos antes. Aquí el violín representaría a una persona tratando de ser positivo y este fragmento termina en un momento de incertidumbre y ambigüedad. Espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 Gobierno de México ¡Gracias!